¡Gracias por ver el video! Un pueblo que es digno y que ha demostrado que no acepta bajo ningún concepto mantenerse en dictadura. El pueblo de Venezuela está pasando por momentos difíciles, momentos complejos. Y en estos momentos es muy necesaria la unidad. Y la mejor forma de garantizar la unidad es que democráticamente elijamos al candidato presidencial. En nuestro caso comienza un trabajo dentro de mi organización, dentro de mi familia política, que es Primero Justicia. Le ofrecemos a Primero Justicia nuestro nombre para abanderar a nuestro movimiento para las elecciones primarias. Luego aspiramos ganar las elecciones primarias y después enfrentar a Nicolás Maduro. Y cuando eso suceda, que Venezuela pueda gritar democracia, que Venezuela pueda gritar libertad, pero que también pueda gritar bienestar, calidad de vida, servicios públicos, que pueda echar hacia adelante, que la familia venezolana se reunifique, que podamos tener en Venezuela a toda nuestra gente y que toda nuestra gente sienta que tiene oportunidades para estudiar, para trabajar, para emprender y para echar hacia adelante en la vida. Así que nuestro llamado es el llamado a la esperanza, es el llamado a la ilusión. En un momento tan difícil como el que vivimos, tenemos que llenarnos de fuerza, de energía, de valores y de principios hasta lograr que Venezuela salga de esta situación. La declaración es de Juan Pablo Guanipa, quien el día de hoy inscribió su nombre para ser candidato de la oposición venezolana en las primarias opositoras. Desde Caracas, Venezuela, Irán Emejías. El Consejo Nacional Electoral le dice...